Y muy buenas a todos chicos que tal, bienvenidos nuevamente al canal chavales Y pues nada chicos, el día de hoy venimos con un nuevo truco de dinero infinito totalmente solo sin ayuda Ya saben chavales, quedaros hasta el final del video, suscribiros si son nuevos, activar la campanita de las notificaciones Porque Youtube anda muy muy roto Y ya saben chicos, like, comentar, suscribiros si son nuevos para sorteos de lobbies privadas o cuentas chetadas como la que veis en el canal Así que pasemos al pedazo de truco nuevo, vale, vamos a ello Y muy buenas a todos chicos que tal, bienvenidos nuevamente al canal Nos encontramos en Grand Theft Auto 5 chicos y pues bienvenidos una vez más Y nada chicos, para este truco simplemente tenemos que llegar a la cifra de los 1000 likes Nada mentira, eso es simplemente pues dejando tu fuerte like ya estaría Nada chavales, simplemente lo que vamos a necesitar sería pues un cargo box, vale Ya saben que el cargo box si ustedes lo tienen comprado perfecto Si no tienen para comprarlo pues pueden adquirirlo Lo que vendría siendo en el aeropuerto normal, vale, en el aeropuerto comercial O si no en el aeropuerto de Trevor pueden conseguir un cargo box totalmente gratis, vale Van a necesitar un cargo box, vale chicos Así que simplemente lo que vamos a realizar será duplicar vehículos, vale Con la ayuda de nuestro centro de operaciones Pero tranquilos chicos que ya no vamos a gastar la cifra de los 195.000 que gastábamos el día de ayer, vale chicos Vale, vamos a necesitar una actividad también chicos Pero yo les voy a mostrar con que actividad se puede hacer y con cual no se puede hacer, vale Bueno, me encuentro en una sesión por invitación ya que el truco es totalmente solo Sin ayuda de ningún amigo, vale, muy importante Y también otra cosita que vamos a realizar es con el golpe Si chicos, han vuelto los trucos con el típico golpe que hubo ya en su día, vale chavales Bueno, aquí dentro del centro de operaciones móviles Vamos a necesitar tener un LG retro, ya saben que es el vehículo que más dinero dan por este auto Lo malo es que cada vehículo que dupliquemos se va a quedar la misma placa de matrícula Pero tranquilos chicos porque después de este vídeo voy a subir el vídeo actualizado, vale Ya lo subí hace muchos días atrás Pero sigue funcionando el día de hoy para poder limpiar todos los vehículos duplicados Para que les cambie la matrícula, vale Así que tranquilos porque se los voy a subir Y también subiré un método, vale, también subiré un método para poder vender 10 vehículos al día Pero lo malo que solamente funciona para los de Play 4 Y bueno chicos, aquí como veis estoy llamando a mi mecánico Porque voy a solicitar un LG RH8 de lo que vendría siendo Pues pueden llamarlo de cualquier garaje, eso da igual, vale, el vehículo de donde salga Yo le he llamado pues del Eclipse Tower el LG RH8 Y una vez nos hayan entregado el vehículo Ustedes pueden traerlo conduciéndolo o si no simplemente lo llaman Recuerden chicos que antes de realizar este truco ese LG RH8 que están viendo en pantalla lo he comprado Ustedes primero tienen que comprar mucho LG RH8 para hacer el siguiente paso que voy a hacer ahora mismo Como ven yo ya lo he solicitado porque lo había comprado recién, es nuevo Y voy a volver a comprar otro LG RH8 en la página directamente de Venice Elegimos el color, le damos a comprar de serie Por eso les digo que se parece bastante al truco que le subí ayer Pero tranquilos que es nuevo, vale, es nuevo, no vamos a gastar la cifra de los 200.000 que gastábamos Cambiando pues el espacio libre Y lo que vamos a hacer será sustituirlo, vale, lo vamos a sustituir de la plaza de donde hemos sacado este vehículo En mi caso estaba en primera posición del Eclipse Tower, del garaje del Eclipse Tower y lo he sustituido, vale Una vez nos salga el mensaje de que recibiré mi LG RH8 bla 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 Nos metemos a nuestro centro de operaciones móviles y nos vamos a subir a nuestro LG retro que vamos a duplicar Vale chicos, aquí lo que vamos a hacer será abrir el teléfono, borremos las actividades que tengamos por ahí Pero tampoco hace falta, yo borré ahí algunas actividades que me estaban molestando Quería quedarme solamente con la del Ester A ver chavales, aquí antes de entrar a lo que vendría siendo la actividad del Ester, el golpe Aquí lo que vamos a hacer será mantener presionado el botón de Option o Start, vale Algunos lo entenderán por Option y otros por Start Vamos a mantener presionado el botón de Start, vale, antes de entrar a la actividad, vale Aquí mantenemos presionado el botón de Start y vamos a aceptar, vale Vamos a darle una vez a la X para abrir la actividad, para abrir el golpe Cuando nos encontremos en esta pantalla chicos, simplemente lo que tenemos que hacer así de simple Soltamos el botón de Option y vamos a presionar los dos botones a la vez El X y el botón R2 que sería para aceptar el golpe y para acelerar el vehículo, vale Muy importante, soltamos el botón de Option, lo soltamos y presionamos el botón de X y R2, vale Los presionamos, vale, pero simplemente tenemos que hacer esto Presionarlos y soltarlos, vale, no puede tardar más de un segundo, vale Porque si ustedes lo mantienen presionado todo el rato, lo que va a pasar es que les va a salir la alerta, vale De que ha habido un error y los va a mandar al campaña Y mirar lo que pasa chicos, aquí nos pasa un bugueo y me respawnea afuera Nos vamos a quedar ahí inmóviles un par de segundos y luego vamos a poder movernos, vale Vamos a poder movernos y mirar el LG retro donde aparece Aparece debajo del centro de operaciones móviles Ustedes ya saben que esto es típico pues de este tipo de, 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 como quien diría para duplicar, no Bueno, con estas actividades no funciona chicos Mirar, intenté probarla con esa actividad y el vehículo sigue estando dentro del centro de operaciones Probé también con una serie de acrobacias y tampoco funciona Por eso mismo lo muestro, vale, para que ustedes sepan con cual funciona y con cual no Si simplemente tienen que realizar el truco aquí donde lo estoy realizando yo, vale Aquí simplemente yo uso esta actividad que se encuentra aquí arriba, vale De la rampita esta donde tengo mi, mi cargo bug Y mucha gente me dirá, Nengo, pero para que necesitas el cargo bug Ahora lo veréis chavales, vale, nos vamos a meter a la actividad que se encuentra ahí arriba, vale De, de la rampa esa donde mucha gente hace salto Entramos a la actividad y la abandonamos Y cuando la hayamos abandonado veremos que el LG retro, vale El LG retro va a aparecer justamente al lado de nosotros Y va a encontrarse el LG retro en marcha ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues que el vehículo no lo vamos a poder mover Y muchos de ustedes pensarán, buah, ahora trae el centro de operaciones Lo pone ahí, le da flechita a la derecha y ya está No chicos, no vamos a poder hacer eso Porque dentro del centro de operaciones móviles vamos a tener un LG retro y fuera otro Así que simplemente aquí es donde vamos a necesitar la ayuda del cargo bug, vale Ya saben que el cargo bug, este cargo bug que tengo yo es comprado Pero ustedes ya saben que pueden conseguirlo totalmente gratis en el aeropuerto O si no en el aeropuerto de Trebol, vale, traerlo y realizar el truco aquí, vale chicos Bueno, aquí simplemente lo que vamos a hacer será enganchar el LG retro, vale Que está ahí en móvil con nuestro cargo bug Simplemente así chicos, tenéis que manejar despacito el cargo bug, vale Tampoco hace falta darle tan brusco porque al final se van a ir contra las palmeras, vale Si ustedes lo realizan donde lo he realizado yo, se les va a hacer muy muy fácil No lo he realizado al lado del Eclipse Tower porque hay muchas palmeras por en medio Y muchas cosas y dificulta pues el manejo del cargo bug, vale Bueno, vamos a alzar nuestro LG retro del suelo Y ya cuando lo hayamos alzado unos metros simplemente le damos flechita a la derecha Y lo vamos a soltar nuevamente, vale, para que caiga ahí Y para que hacemos esto chicos, pues una vez que hayamos hecho esto Pues ya vamos a poder conducir, manejar, vale, nuestro LG retro Y ya no va a estar totalmente frizado, vale chicos Como ven, aquí le pongo un poquillo cámara rápida Me subo a mi LG retro y ya voy a poder conducirlo Así que chicos, una vez ya puedan conducir el vehículo Simplemente lo que van a hacer es llevarse este LG retro Y lo van a guardar en el garaje de donde han sacado su LG RH8 que habéis sustituido, vale Como en mi caso yo lo saco del Eclipse Tower número 3 Me sale la alerta de garaje lleno Y voy a sustituirlo por el LG RH8 que antes he sacado de este garaje Vale chicos, recuerden que primero lo que tienen que hacer es comprar el LG RH8 Luego sacarlo del garaje y luego sustituirlo Muy importante, recuerden que los LG RH8 antes de realizar todo el truco Tienen que ser totalmente nuevos, vale, tienen que ser totalmente nuevos Así que chicos, aquí voy a duplicar un vehículo más Para que vean que la verdad es que es muy fácil, tardan alrededor de 2 minutos en duplicar un vehículo Totalmente solo, sin ayuda y sin gastar ni un euro como el truco de ayer La verdad que está bastante, bastante bueno, yo se los recomiendo Vale chicos, como ustedes están viendo saco este LG RH8 que es nuevo Lo he comprado antes de grabar Me meto a catálogos y voy a comprar otro LG RH8 Y lo voy a sustituir en la plaza de donde he sacado este vehículo Que viene siendo en la posición número 2 del garaje donde acabo de guardar el retro, vale Bueno, una vez hayamos hecho esto simplemente nos metemos nuevamente a nuestro centro de operaciones móviles Nos vamos a subir a nuestro LG retro que tenemos dentro Como ven el LG retro, perdón, se me lengua la traba aquí Nunca lo vamos a perder, vale Así que tranquilos que si no le sale el truco no pasa nada porque el vehículo nunca lo van a perder, vale chicos Bueno, aquí mantenemos presionado el botón de option antes de entrar a la actividad Lo mantenemos presionado, le damos a la X, entramos Y aquí soltamos el botón de option y le damos a la X y al R2 al mismo tiempo Durante solamente un segundo Muy importante, un segundo no pueden mantenerlo presionado 3, 4 segundos Porque si no le sale la pantalla en negro y una alerta y los va a mandar al campaña, vale chicos Ustedes lo que tienen que hacer es darle como un toque a iPad O sea, el botón de X y R2 Los dos a la vez lo presionan y lo sueltan, vale Así de fácil, simplemente los presionan y lo sueltan, ok Bueno chicos, aquí voy a poner un poco cámara rápida porque ya lo de aquí es fácil, vale Simplemente lo que tienen que hacer es meterse a la actividad que me he metido yo Y tenemos que ir a buscar nuevamente nuestro cargo box, vale Buscamos el cargo box para levantar el vehículo Tenemos que levantar el vehículo porque de lo contrario no vamos a poder moverlo del sitio de donde se encuentra, vale Aquí como ven, muevo el vehículo chicos, lo soltamos nuevamente y ya el vehículo podemos moverlo Y ya lo único que haría no será guardar este vehículo duplicado, vale Aquí voy a mostrar también que dentro del centro de operaciones móviles sigo teniendo el LG Retro que sería el original Y el que se encuentra afuera sería el duplicado, vale Tienen la misma matrícula chicos, por eso les digo apoyar muchísimo este vídeo Y el siguiente vídeo que traiga será limpiando todas esas matrículas que aún funcionan, vale Para cambiarle las matrículas a los vehículos duplicados y no sean la misma, vale Así que yo los voy a traer al canal y eso no, y ya estaría el truco Aquí simplemente llevamos el vehículo nuevamente a nuestro Eclipse Tower Y lo guardamos en la posición de donde hemos sacado el vehículo, el LG RH8 anteriormente Que sería el LG RH8 que se encuentra en segunda posición Y nada chicos, hasta aquí el truco de hoy, espero que les haya gustado Ya saben, like, comentar, suscribiros Y dentro de nada voy a subirle los métodos para tener todas estas vestimentas que estoy enseñando últimamente Así que nada chavales, ya sabéis, el martes nuevo DLC realicen este truco de dinero para tener dinerito para el nuevo DLC Un saludo enorme, yo me estoy despidiendo y nos vemos en el próximo vídeo